Las agrupaciones Rake y Matisse se presentaron anoche en el centro de convenciones siglo XXI como parte de la Exa Party. El show inició a las 8 de la noche con la participación del DJ Luis de la Fuente. Posteriormente hubo una bienvenida de los locutores quienes realizaron varias dinámicas con los asistentes. El toque romántico empezó con Matisse quienes se presentaron por primera vez en Mérida y aprovecharon para presentar algunos temas de su material más reciente. Sube. Sin duda lo más esperado de la noche fue el trío mexicano Rake que cantó temas de sus inicios y del nuevo disco Desamor. La información y las imágenes son de Gloria Montero.